¿Qué es la reunión para coordinar con Intendentes, con Salud, Ente de Control de Ruta y San Luis Agua? Para llevar a cabo los servicios en el operativo Verano Seguro, que se va a lanzar el día 23 de Corcientemente. Hemos tratado de coordinar todos los que estamos incluidos para hacer una seguridad entre todos, tanto en la parte de los espejos de agua, que hemos pedido que haya salvavidas, la ruta, el Ente de Control de Ruta para el estado de la ruta y la señalización, y el trabajo coordinado nuestro también, específico de la seguridad.